Bueno, lo que más me gusta de mi carro es el diseño y todo el soporte que recibí de parte del concesionario. Para poder hacer la compra realmente me fue de mucha ayuda y he recibido la atención que realmente ninguna otra marca ha podido tener. Pues primero los diseños, fue lo que más me gustó, la garantía, el soporte y también las ventajas que me daba la marca respecto a las marcas comerciales. No, pues yo quiero invitar a todos para que se animen con la marca, es una marca muy buena, la atención es muy buena, tiene muy buen suporte. De parte de muchos conocidos yo me puedo referenciar y realmente no ha habido ninguna culpa en ella y quiero invitarlos para que se animen con una marca que merece que yo.